Es un compromiso enorme, yo estoy realmente feliz, la música ha estado conmigo toda la vida. Yo, lo primero que hice en este mundo del espectáculo fue cantar. Es que tendríamos que hacer un programa bien largo, porque por allá en los años 80 hubo un programa infantil que se llamaba Imagínate, y allí empiezo yo mi carrera con María Angélica Mayarino. María Angélica Mayarino, sí señor. No fue protagonista de novelas realmente, pero bueno, para resumirles he cantado siempre. Cantaba en concursos, cantaba en el colegio, en el coro, hice muchos proyectos musicales, como solista hice varios intentos, pero la vida siempre me ha llevado a otros lugares, y eso que es, creo yo, mi más grande pasión, siempre entonces la he tenido que aplazar. Ahí queda la gavética, ahí queda guardada, porque salen cosas que no se pueden tampoco desaprovechar, oportunidades enormes en la actuación, personajes. Entonces, fíjate, yo que iba a imaginar que iba a estar 5 años conduciendo un programa en vivo, que eso fue lo último que sucedió. ¡Qué reto! Un reto enorme y una escuela enorme, a la cual no podía tampoco decirle que no, entonces la música otra vez allí. Y ahora que terminó Guerreros, que fue el último proyecto que hice, mira que nuevamente me lanzaron, me tiraron el anzuelo con dos muy buenas propuestas, interesantes, chéveres, para explorar, y salió Hombres a la Plancha. O sea, me llama Juan Manuel, y me llama del teatro, me dicen negro, creo que por fin, porque hay un movimiento aquí, vamos a hacer un cambio en el reparto, en la gente, Telemides, y algo me lo decía a mí desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón, es el momento. Y decir que no hablas otras dos cosas, pues tú piensas en el dinero, piensas en la estabilidad, piensas en los hijos, en la familia, pero es que siempre puse eso primero, y yo creo que llegaba el momento para mí, para realizarme y para ser feliz, y estoy siendo el niño que siempre soñaba con los escenarios, lo estoy disfrutando como el niño que quería ser un menudo, que admiraba a Montaner, que admiraba a Juan Gabriel, que cantaba con su mamá, esas canciones, además de Plancha. Entonces, yo creo que esto es otro regalo, Dios me está viendo y me está bendiciendo. Es su tiempo, yo creo definitivamente mucho en él, nunca es tarde, y no saben de qué manera lo estoy disfrutando. Creo que eso es lo que puede ver Marce, que sobre todo lo gozo, lo gozo, le meto la disciplina, le meto toda la disciplina, el ánimo, el entusiasmo, la seriedad que merece esto, porque es un show de primerísimo nivel, y honradísimo de estar allí, en una apuesta tan grande, y tan, sí, grande, y, ¿cómo es la palabra cuando se me fue la palabra? Arriesgada, arriesgada. ¿Cómo lo ve Cris? ¿Cómo lo ve Cris desde la barrera? ¿Cómo lo ve en ese escenario? Pues, cuando pasó todo, desde el momento de la propuesta, él me dijo, Cris, yo lo quiero hacer, y yo, ¡hazlo! Claro. Ya, o sea, ya, no pienses en nada, ¡hazlo! Pero, sí, Cris, bueno, analizamos los otros proyectos, le dije, no importa, tranquilo. Yo ni pregunté aquí, ¿y pagan? Porque tú no me contaba, porque normalmente... ¿Cuánto hay que pagar? Cris te digo, no importa, yo pago todo lo de la casa, tú ve y estoy feliz. Los contratos uno los evalúa, los mira, los revisa, cuánto hay, qué conveniencia. Yo aquí no pregunté por nada, yo voy para eso, voy a cantar. Bueno, entre otras cosas, sí pagaban y muy bien. No, 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 no. Gracias.